En el vídeo de hoy vamos a hacer este look probando novedades low cost que han llegado en el último mes a mi colección. Os adelanto ya que hay productos que muy bien, como por ejemplo las sombras, no puedo dejar de mirarlas. Y hay productos que no tan bien, o sea, tengo un lado de la cara que literalmente se está cayendo a cachos. Me han quedado algunos productos bastante ripilantes. Productos que digamos que no han combinado muy bien entre sí, pero bueno, si queréis ver cuáles son esas novedades, con qué hemos hecho este look, qué es lo que me ha gustado y qué es lo que no me ha gustado, que vas a ver el vídeo y empezamos. Tengo bastantes productos, la mayoría son low cost, pero bueno, vamos a ir básicamente probándolos con vosotras y os voy a ir contando mis primeras impresiones. Llevo mi rutina de día hecha, salvo el protector solar, porque quería probar este con vosotros. Este me lo enviaron de Min Cosmetics, la verdad es que he leído muy buenas reseñas, así que vamos allá. Huele como a fresco, entiendo que a aloe vera y vamos a ver qué tal. Y parece que se ha absorbido bastante bien, que no deja la piel blanca, que esto es como lo más importante. Deja la piel como sana, como hidratada. Me gusta bastante, habrá que ver si hace pelotillas. Me voy a preparar los labios con esto, que os lo enseñé en un vídeo de haul anterior. Es como un afeitito de labios, así de rolón, o sea, completamente de los 90. Esto no sé si os recuerda vuestra infancia. Es una colaboración de Revolution con, no con Piolín, sino con los Looney Tunes, ¿vale? Lo que pasa es que sale Piolín. Entonces esto, pues para ver si hidrata, hidrata los labios, que los he tenido fatal. Tuve un herpes este fin de semana. Pero bueno, para que lo sepáis que mis labios ya de por sí están un poco pachuchos. El producto sale bastante bien, que a veces con los rolones se queda ahí atascado. Y huele como a chicle de fresa, para que lo tengáis en cuenta. O sea, un poco infantil este producto. Pero oye, si funciona, a mí me parece una monada. Pues vamos con un contorno que tengo muchas ganas de probar con vosotras. Y es este de la marca Revolution Pro. Este se lo he visto mucho recomendado a Coneme de Miriam en Maquillalia. Lo que pasa es que estaba agotado en Maquillalia. Entonces me lo cogí en Look Fantastic. Mirad, es que es como súper, súper untuoso. Se llama Miracle Eye Cream. Y se supone que es un clon del contorno de Charlotte Tilbury de la gama Magic Cream. Lo que pasa es que yo tengo la crema, pero no tengo el contorno. Entonces no os lo puedo comparar con el de Charlotte. Pero sí que os puedo decir que es bastante, bastante untuosito. Y que esto, igual como Skincare no. Porque a lo mejor no tiene los activos que tendría cosmética un poquito más alta gama. Pero para prepararte la piel y dejarla así rellenita antes de aplicar el maquillaje. Creo que puede hacer el papel. Parece que no hace pelotillas con el protector solar. Que esto es importante. Así que bueno, esto lo voy a seguir probando. Pero de momento, para el precio que tiene, me parece una opción low cost a tener en cuenta. Ya os digo que os iré contando cómo evoluciona. Bueno, primers tengo aquí 800 cosas. Creo que lo voy a poder probar todo. Lo primero es este. Es un primer hidratante de la nueva colección de Belle. También os enseñé en aquel vídeo de Haul en agosto lo que me habían enviado de la colección. Y esto era lo que más me llamaba la atención. No es la primera vez que lo utilizo. Lo he utilizado ya alguna vez fuera de cámaras, por así decirlo. Y es verdad que me ha gustado bastante. Es un producto así como hidratante, fresquito. Me lo voy a aplicar sobre todo por las mejillas. Que es la zona que tengo como más deshidratada. Porque en el resto vamos a aplicar otro. No sé, huele muy bien. Es agradable, fresquito. Deja la piel así hidratada. Igual para piel seca. Os quedáis un poco cortos de hidratación. Pero a mí para piel grasa estas texturas así me gustan. En medio minuto de repente se acaba de hacer de noche. No sé si será una nube o qué. Pero esta es la luz con la que vamos a seguir este vídeo. En fin, como os decía. El otro primer que tengo para probar es este stick de la marca Relove. Ostras, es que de verdad, Revolución. O sea, han sacado ya tantísimas marcas. Mira que me las sabía. Pero ya llega un momento que me pierdo. Esta es la de Relove. Que es como más low cost todavía. Y al final es que sacan los mismos productos pero con marcas diferentes. Por favor, si alguien es experto en marketing. Que me explique su estrategia porque no... Es que no lo entiendo. En fin, es un stick. Se supone que hace como de top blur. O sea, de primer de estos que te dejan los poros taponados y rellenaditos. Yo me lo compré porque se lo vi varias veces en Instagram a Maria Orbai. Y ella dice que para aplicarlo lo coge con los dedos y lo aplica directamente en la piel. Entonces voy a hacerlo como indicaba ella. Sobre todo lo voy a hacer en frente, nariz y un poco barbilla. Que es donde tengo yo más poros. A ver si vemos ese efecto de difuminar y taponar poros y alisar la piel. Bien. O sea, por la frente bien. Pero creo que por las zonas donde tenía también el primer de Belle. Sí que me está haciendo pelotillas el haber juntado los dos productos. O sea, que son dos productos que creo que mejor utilizar por separado. Ahora mismo lo llevo aplicado en esta mitad de la frente y en esta otra no. Entonces lo que voy a hacer, aquí lo he aplicado a toques con el dedo. Aquí me lo voy a aplicar directamente del stick a ver si es el mismo efecto o cuál queda mejor. La verdad es que los veo bastante similares. Es verdad que tengo la piel reactiva. Entonces al haberlo aplicado directamente con el stick este se me enrojece un poco la piel. Pero el resultado lo veo similar. A ver, sí que difumina los poros y las líneas de expresión. Desde luego más que antes de su aplicación. Pero tampoco es el producto de mi colección que diría que mejor hace eso. Creo que tengo primers que taponan todavía más los poros. Igualmente lo voy a seguir poniendo a prueba. También es verdad que debajo me acabo de aplicar el factor de protección. Igual si me hubiera esperado a que pase un ratito se habría integrado mejor. Pero es verdad que respecto de la forma de aplicación. Como tiene el mismo resultado aplicarlo directamente y aplicarlo así con el dedo a toques. Creo que lo voy a seguir haciendo así que lo veo más higiénico. Bueno, bien. Para ser un producto low cost la verdad es que está bien. Creo que debería de compararlo con otros la próxima vez en próximos vídeos. O próximas pruebas que haga para ver cuál difumina mejor los poros. Tema primers aplicados. Ahora tengo un producto que tengo muchísimas ganas de probar. Este sí que no lo he probado. Es primera impresión absoluta aquí con vosotros. Es esta base de la marca también Relove. ¿Vale? Como el stick. Que se llama Super Mate. Puede ser que nos quiera recordar a la famosa Double Wear de Stilauder. Ya no solo por las características. Sino porque incluso el packaging tiene la misma forma. No lo sé. Y lo que me gusta es que además es dos en uno. Es decir, se supone que hace de corrector y de base. Lo cual me gusta porque me parece súper práctico. Y sobre todo de esa forma no hay diferencia entre el tono de tu corrector y el tono de tu base. Además era como súper baratita. Así que bueno, pues voy a poner a prueba esta base mate en mi piel grasa. A ver cómo aguanta. Y desde luego si funciona bien. Puede ser productazo low cost del año. Al igual que la Double Wear no tiene pump. Esto es un poco rollo. El tono por cierto, que no os lo he dicho, es el F8-5. Creo que acerté con el tono, pero tal vez es mi tono más de verano. Me he puesto aquí la base. Como se supone que es base y corrector. Pues voy a coger con una brochita y me la voy a aplicar primero por la ojera a modo de corrector. Parece que hace bastantes pelotillas con el contorno. O sea, no sé si es el contorno o la base esta de Belle. Pero aquí desde luego me ha hecho pelotillas y como que no se ha terminado de integrar muy bien. Lo que creo que voy a hacer es retirarme el producto de esta parte del rostro con agua micelar. Y aplicarla sin nada debajo. Vamos a ver en qué lado se queda mejor. Mientras este lado termina de secarse, lo que voy a hacer es que con la brocha me la voy a aplicar por el resto del rostro a modo de base. Madre mía, es cubriente. Ser un buen clon de la Double Wear de Estilauder. Desde luego la intención que veo es un poco eso, ¿no? Base matificante, cubriente. A mí la Double Wear es verdad que me encanta. Pero me gusta igual o mezclada con un iluminador o aplicada con esponja y con la piel muy bien preparada. Esta base tendré que probarla de varias maneras. Puede ser muy buena idea compararla con la de Estilauder. Perdonadme que interrumpa este vídeo, pero efectivamente acabo de hacer la comparativa entre esta base de Estilauder y la base de Relof de la que os hablo. Y lo que he hecho es preparar la piel con esta crema hidratante de Embryolisse. Aplicar las bases con esponja, esta la de Estilauder y con esta la de Relof. Y sellar la piel con estos polvos de Revolución que vamos a ver ahora en el vídeo. Os puedo asegurar que el acabado es exactamente igual. Aquí tenéis Estilauder y aquí tenéis la de Relof. Como mucho hay una diferencia en el tono. Este es un pelín más rosado y este un pelín más amarillento. Pero lo que es la textura, la cobertura, el acabado, todo aplicada con esponja y con la piel bien hidratada, esta base es clavada. Estoy súper contenta de este descubrimiento. Ahora bien, me gusta aplicarla de esta forma, con la piel bien preparada y con esponja. Os dejo seguir con el vídeo. Vale, en el resto del rostro sí que se ha integrado bastante bien. Cubre, vale, o sea, creo que podéis ver dónde tengo base y dónde no. Cubre bastante, pero se nota, se nota la textura, se nota que hay producto. Entonces creo que lo que voy a hacer es mojar una esponjita y en el otro lado aplicármela con esponja. Que es como lo hago con la Double Wear de Estilauder. La he cogido aquí para enseñarosla. Con esponja me gusta mucho, así que vamos a ver esta. Y como veis, es como que recuerda un poco, pero el packaging puede no tener nada que ver con el producto. Vamos a ver qué tal es con esponja. Ostras, pero el acabado, nada que ver. O sea, mil veces más bonito. Voy a integrar un poco la ojera. Muchísimo más bonito que con esponja. O sea, es que esto ya es más acabado segunda piel. Lo que voy a hacer es, con la parte limpia pero húmeda, retirar un poco aquí el exceso de producto y terminar de integrarlo. No queda tan bien como este lado que ha sido aplicado directamente con esponja. Vale, aplicada así sí que me gusta. Jo, sí que me gusta muchísimo. Fijaos sobre todo en este lado. O sea, creo que cubre pero tampoco queda como efecto máscara. Es completamente mate. Eso sí, por aquí aplicada con esponja me gusta. Habrá que ver también la duración, si es tan buena como la Double Wear. Que esta es, vamos, la base reina de los eventos y la larga duración. Como es una primera impresión, me fastidia porque me gustaría ya deciros de qué forma me gusta aplicar este producto. Pero creo que con esponja o mezclada con algún iluminador líquido puede dar muy buen resultado. Así que nada chicas, en próximos vídeos tendréis más noticias de esta base. Luego igualmente en la caja de descripción os voy a dejar no solo el enlace, sino una pequeña actualización de cómo me ha aguantado. Bueno, sigamos con los test. Lo siguiente que tengo también es de la marca Reloj. O sea, además es que se me han juntado varios pedidos y no sé por qué en cada pedido había un producto de esta marca. Entonces es de este colorete que creo que costaba nada, 2-3 euros. Que se llama Baby Tint en el tono gus, ¿vale? O sea, rojo. Y se supone que es, pues eso, un tinte líquido de mejillas. Me da costa aplicármelo directamente en las mejillas. Entonces lo que voy a hacer es ponerme un poquito aquí en la mano, cogerlo con una brocha limpia, descargarlo un poco así, ¿vale? Y vamos a ver qué tal queda en las mejillas. Es un tonito así rojizo muy mono. Tiene un poco textura tipo bálsamo traslúcido y se supone que tiñe las mejillas. De hecho, cuando me hice el swatch por primera vez al abrir el paquete, que no pude evitarlo, pero sí que, vamos, sí que me duró bastante. De hecho, ya me está costando coger producto de aquí porque creo que ya se ha secado en mi mano. Es completamente mate, ¿vale? No tiene partícula, pero tiene como ese acabado jugosito, traslúcido, que al final solo deposita el color y creo que queda muy mono. Va, voy a arriesgarme y en la otra mejilla lo voy a aplicar directamente con esto y voy a probar qué tal se trabaja con esponja. Oye, pues muy bien, sin problema. Igual un poquito más pigmentado aquí que aquí. Vamos a añadir un poquito más. Pues sí, la pobre esponja habrá que ver si se recupera de esto. Vale, respecto a la aplicación, creo que me ha gustado más el lado con brocha. Me parezco un poco Heidi, pero es que a mí el efecto así quemadito me encanta. Lo mismo, os dejaré en la descripción qué tal me ha aguantado el colorete porque si esto de verdad es un tinte que tiñe la piel, que tiene pinta de que sí, por este precio, creo que es una pasada y que quiero más tonos. Un contorno no tengo nada, pero sí que tengo un iluminador líquido que es este de Pixi by Petra. Pixi no es exactamente low cost, pero bueno, un look fantástico, un código, se queda bastante bien. Y a ver, este producto os lo quería enseñar porque hice un swatch y como iluminador líquido me pareció precioso porque ella dice que es un primer luminoso, pero yo esto no me lo aplicaría por toda la piel, ¿vale? Sin embargo, así para iluminar algunas zonas, dar unos puntitos de luz y sobre todo que no tenga nada de partícula, que es lo que me ha llamado la atención de este producto, creo que puede ser... ¡Oh, qué bonito! ¿Puede ser? No, es muy bonito. Es así tonito piel, ¿vale? A lo mejor un puntito oscuro para una piel muy muy clara, muy blanquita, pero a mí ahora mismo me va perfecto. Lo compararé con el de Charlotte Tilbury porque este es incluso igual más traslúcido, no sé si lo veis, que no deja color, pero deja un brillo. No es low cost, pero bueno, tampoco es Charlotte Tilbury y trae bastante producto, 30 mililitros, o sea, tenéis iluminador o primer si lo queréis usar de primer para rato. Entonces, voy a sellar todo esto, rostro y ojera, con unos polvos que no son novedad, pero sí que os he hablado de ellos en algún vídeo de favoritos, de favoritos low cost, incluso un vídeo de clones low cost, os decía que se parecen muchísimo a los polvos de By Terry y son estos de Revolution que también llevan ácido hialurónico en su composición. El corrector no se me ha metido demasiado entre los pliegues, sobre todo en esta parte, sí que es verdad que está aguantando bastante bien. En este es que como tiene las pelotillas esas que ha hecho con el contorno de Revolution, el contorno seguiré poniendo a prueba con otros correctores, porque ahora mismo está mucho mejor el lado que no llevaba contorno que el que llevaba. Voy a sellar con esta brochita que es maravillosa para eso. Y es que estos polvos son tan finos que dejan la ojera como súper difuminada, el corrector súper integrado, me gusta mucho. Y al ser matificantes, lo bueno es que también los puedo utilizar en el resto del rostro para sellar la base, que esta base creo que no habría que matificarla con polvos demasiado matificantes, valga la redundancia, porque ya es bastante mate de por sí. Entonces prefiero estos polvos finitos, traslúcidos, para que no me reseque demasiado la piel. Es que estos polvos sí que te hacen efecto blur total. A ver, es verdad que llevo el primer, llevo la base, esto. Pero es que está a mi frente ahora mismo, o sea, como si me hubiese aplicado un filtro como totalmente lisa. No sé si lo veis. Bueno, en persona se nota más, ¿no? Pero que poros y líneas de expresión se notan muchísimo menos. Y ya os digo que estos polvos tienen mucho que ver. Como producto de rostro en polvo sí que tengo una novedad que os enseñé en el vídeo de Haul también, que es esta paletita de Belle, ¿vale? Que es una paleta de rostro. El único pero que le pondría es que es bastante pequeña. Entonces el pan es pequeño y para que entre la brocha, pues voy a tener que coger o brochas más pequeñas o ir con cuidado. Pero os tengo que decir que los productos ya los he probado, ¿vale? Y sí que me han gustado mucho porque no los he probado en vídeo. Entonces os quiero enseñar cómo funcionan. Vamos a empezar por el bronceador que es completamente mate. No, lo cojo con la punta de la brocha y ya está. Es mate, tiene un subtono, diría que neutro, ni muy cálido, ni muy frío. Es así, muy fino, tiene una buena pigmentación, pero tampoco te pasas. Aunque es modulable, ¿vale? Es decir que si necesitáis que sea un poquito más subido de tono, lo permite. Tiene como el bronceador de la paleta de rostro de Kiko que vimos en el último vídeo. La semana pasada que no era muy modulable ni permitía mucha intensidad. Creo que en mi frente lo veréis mejor. Y veis que es un bronceado como, no sé, bastante natural. O sea, ni naranja ni gris. Un subtono muy bonito. Ya os digo que para mí el pero es un poco el tamaño. Después tiene un colorete que es así como un rosa más subido, pero que creo que le va a ir bien a este colorete. Así que voy a sellar con ese, pero sin pasarme porque si no sí que voy a parecer completamente Heidi. Da un tono así rosita subidito que anima bastante, bastante las mejillas. También es completamente mate y tiene una textura muy, muy fina, que es lo que a mí más me gusta. Bueno, la misión de no parecer Heidi no es que la estemos consiguiendo a la perfección, pero es que ¿qué queréis que os diga? O sea, esto te da una vida a las mejillas y es como que da un aspecto como más juvenil. Desde luego más animada que cuando tenía únicamente la base aplicada. Y finalmente vamos con lo que creo que es mi producto favorito de esta paleta que es el iluminador. Que es mega cremoso, tiene un tono piel súper bonito. Os lo enseño por aquí, súper reflectante y no tiene ninguna partícula. O sea, ojalá sacaran este iluminador como iluminador individual porque de verdad que es que me ha gustado muchísimo. Es tan cremoso, pero a la vez tan natural. Pues casi nos quedamos sin base. Vamos a utilizarlo para sellar el iluminador de Pixi. Creo que es un combo que me ha gustado muchísimo estos dos iluminadores juntos. Es que es mega cremoso, o sea, mirad la brocha como coge producto. Me encanta. Muy bonito. Y esta paleta ya os digo, por ese precio trae tres productos que me gustan. El otro iluminador es que es un poco rosado, ¿vale? Os enseño swatches de los dos. Pero bueno, si os gustan rosados o incluso mezclarlos juntos, ¿por qué no? Y de verdad que por este precio creo que está súper bien. Y bueno, ventajas y desventajas de que sea tan pequeña. Al menos esto para viajar no se ocupa nada. Encima el packaging es de cartón reciclable y cruelty free. O sea que si os preocupan un poquito estos temas, medio ambiente y tal, cuando se acabe, lo podéis reciclar. Es que es muy, muy, muy ligerito. O sea que esta paleta, esta paleta me ha gustado. Vale, para las cejas sí que no tengo ninguna novedad. Así que me las voy a hacer con lo de siempre, con mis favoritos de Benefit. Que os enseñé en el último vídeo de favoritos. El nuevo lápiz y el gel. Y pasamos a los ojos que aquí sí que tengo novedades low cost y muy interesantes. Bueno, cejas hechas. Entonces, os cuento cositas que tengo para probar. Tengo esta sombra nueva de Pixi que tiene una pinta increíble. Es el tono Olive. Y es un marrón con brillito metálico súper cremoso. Pero, perdonad la herida asquerosa que tengo en la mano. Pero es que me la hice con el rizador hace poco. Y bueno, esperemos que se cure pronto. Y luego, otra que tengo es esta de Ghost en el tono Nougat. Esto no es ninguna novedad. De hecho, tienen muchos años estas sombras. Yo me la compré hace tiempo por recomendación de ratolina. Pero, como me apeteció utilizar una sombra en crema como base así marrón. Pues, lo que he hecho básicamente es rescatarla. Y os he puesto una encuesta en Instagram para que me digáis cuál queréis ver en acción. Si la de Ghost que es mate o la de Pixi que es metálica. A mí las dos me parecen preciosas. Así que nada, voy a mirar cómo va la encuesta por Instagram. A ver lo que habéis votado. 25 votos por Pixi y 67 votos por Ghost de momento. Pues nada, vamos a coger la de Ghost que además es súper cremosa. Súper, súper fácil de difuminar, de trabajar. Ahora lo veréis. Y es bastante, bastante low cost. Luego, como brochas, también tengo una novedad. Que es este set de brochas. Que es una pasada de la marca BH Perfect. Esto me lo enviaron desde Maquillalia. Que, por cierto, mi código ha sido activo hasta final de mes. Creo que ahora es 10glowm. No se ha afiliado ni nada. Pero bueno, o sea, hace un 10% de descuento. Lo cual está súper bien porque suelo aplicar también en productos que ya están rebajados. Por ejemplo, el nuevo gel de cejas transparente de Nabla. Que acaba de salir. Está al 20%. Y además aplica mi código. Lo tengo en la cesta. Y al finalizar este vídeo puede ser que caiga. Pero bueno, el caso es que también aplica en este set de brochas. Que está súper bien. Son muy, muy suaves y son las que vamos a utilizar para hacer un lookito. Lo que voy a hacer es aplicarme la sombra por todo el párpado. Y difuminarla con esta brocha así planita. La verdad es que es pura crema esta sombra. Y al ser un tono marrón clarito, como veis, se integra. Es que vamos... Se integra enseguida. Antes de pasar a la paleta, voy a utilizar este lápiz de Better. Que me lo recomiendo una de vosotras en alternativa a mis amadísimos lápices de Too Faced. Que bueno, pues son alta gama. Y por tener alguna alternativa low cost, me pedí este en el tono 02 Brownie. Está nuevo, o sea que lo voy a probar ahora con vosotras. Y con una brocha así tipo boli, difumino un poco. Pero es que es bastante cremoso, fácil de difuminar. El tono marrón chocolate es bonito, pero no es tan oscuro como el tono expreso que a mí tanto me gusta. Esa es la diferencia un poco que vería. Pero bueno, vamos a ver qué tal aguanta. Y ahora sí, vamos a un producto que tengo muchas ganas de probarlo. Y es la paleta de sombras. Es una nueva paleta. Grupo Revolution sacaron tres de estas nuevas paletitas. A mí la que más me llama la atención era esta en particular con este tono que lo estaréis viendo. Así que bueno, creo que vamos a hacer un look en tonos marrones y khaki. Porque creo que esta sombra pues hay que probarla. Os dejaré swatches al sol como siempre por la pantalla para que los veáis mejor. Tiene pintaza, sabéis que las últimas mini paletas estas de cinco sombras que sacó Revolution me encantaron. Entonces vamos a ver si estas son igual de buenas porque en ese caso puede ser muy guay. Vale, estoy viendo que se me está yendo directamente la base en este lado. Que es el lado donde la he aplicado con brocha. En el lado con esponja está intacta. O sea, aquí esta base es como un lado sí y el otro lado horrible. A ver, también es verdad que tenía un granito ahí y que hay demasiada cantidad de producto me parece a mí. Pero ostras, queda horrible. En cambio en el otro lado está perfecta. Entonces primero vamos con la sombra mate khaki. La verdad es que pigmentación muy bien. Es verdad que se adhiere a la sombra en crema que hay debajo. Pero luego se difumina genial. O sea, que las sombras khakis a veces no son las más fáciles de trabajar. Y esta utiliza, que es marrón, un poco más tierra así para integrarla. Muy fácil de trabajar, pero que no siempre es el caso. Con sombras así low cost y tal. Lo que pasa es que estas son muy, muy, muy cremosas. Y a ver, pigmentación bien. Desde luego más que, por ejemplo, la paleta de Kiko. Perdonad que lo compare con Kiko, pero es que es el último vídeo que he subido a mi canal. Y que tengo más reciente. Y que queréis que os diga. Esta paleta está a la mitad. La verdad es que se han difuminado y trabajado súper fácil. Estas brochas son muy suavitas. Y como veis, tienen las formas perfectas para haceros prácticamente todo. Pero vamos a la sombra por la que básicamente estoy grabando este vídeo. Que es esta de aquí. La voy a aplicar con el dedo. O sea, mirad esto. Es mega, mega, mega cremosa. Espero que no tenga mucha caída. Porque ya sabéis que voy a ir directa al párpado y al lagrimal. ¡Wow! Me recuerda a los pigmentos de Constance Carroll. Es que tiene como reflejitos así dorados. O sea, preciosa, preciosa, preciosa. Creo que solo por esta sombra vale muchísimo la pena la paleta. ¡Qué bonito! ¿Qué os parece? O sea, es que me lo quiero aplicar por todo el párpado. A mí me ha encantado. Voy a hacerme un eyeliner súper finito. Y vamos con la máscara de pestañas que también es una novedad. Vale, ahora sí. Con un poquito de eyeliner creo que queda mejor. Este es el de NYX. Es el Epic Ink. O sea, un clásico este eyeliner. Vamos con la máscara de pestañas. Tengo una máscara que, por favor, mirad el packaging. O sea, me parece una auténtica fantasía. Desde Maquillalia me han enviado varios productos de la marca BH Cosmetics. Tengo paletas, un labial y tal. Pero bueno, no lo podía usar todo en este vídeo porque tenía más cosas. Pero la máscara de pestañas es así como la única novedad más low cost que tengo. Y tiene una pinta impresionante. La voy a probar ahora con vosotras. Mirad el gupillón. Es así. Tiene pinta de dar muchísimo volumen. Así que vamos a verlo. Bueno, estoy flipando con el volumen que da esta máscara. Eso sí, con dos capas, que es lo que he aplicado. Pero mirad, la sapelmanza igual un pelín. Pero a mí no me molesta. O sea, a mí si me intensifica la mirada, la pestaña, me da volumen y tal. No es la que más alarga las pestañas, ¿vale? Pero es que a mí me gustan así. Ya lo sabéis. Con mucho volumen. Entonces, de momento, primera impresión muy buena. Voy a hacerme la otra. Y vamos a ver los labios. Este labial me lo compré cuando llegó a Maquillalia este verano. Es este de W7 que claramente a que no recuerda el packaging a los Pillow Talk estos. A los Matte Revolution de Charlotte Tilbury. Es verdad que el tono que es Naked Design se parece a Pillow Talk. Pero luego, este es un labial satinado, luminoso, ¿vale? Pillow Talk es matte. Entonces, como no quiero entrar tampoco en comparativas, porque creo que no son dos productos exactamente iguales, aunque no sea un clon, no significa que el producto no sea bonito y valga la pena. Entonces, yo ya lo he probado. Me gustó. Es verdad que al ser satinado no es de larga duración, ¿vale? Pero si buscáis un tono así nude, muy bonito, parecido al de Pillow Talk, este labial puede ser una muy buena opción y muy económica. Me lo voy a aplicar y lo veis vosotras. Aquí lo tenéis aplicado. Como os digo, es un labial muy, muy, muy cremoso. Que, por cierto, me han enviado un montón de productos de W7. Creo que incluso para hacer un look completo, porque me han enviado su nueva base, corrector, además en un montón de tonos, paletas de sombras muchísimas, también paletas de rostro. O sea, que un producto para labios, no sé si máscara de pestañas. Pero vamos, que creo que tengo para hacer un vídeo completo de productos de W7. Así que decidme, por fa, en los comentarios si esto os interesa y en ese caso os grabaré un vídeo únicamente con los productos que ya os digo que son muy, muy low cost. Por último, vamos a fijar el maquillaje. Mirad lo que tengo, o sea, por favor. Qué monadita esto. Es un spray de Pixi fijador, pero de la colección esta que han sacado, no sé, como con Hello Kitty o con productos que tienen forma de Hello Kitty. Me hace mucha gracia esto. Y nada, el spray de maquillaje, este no lo he probado, la verdad. Es de la gama Rose. Supongo que olerá un poco a agua de rosas. Se supone que es un spray fijador. El mist parece fino. Parece que no me va a escupir en la cara, así que... Huele súper bien. Parece que el maquillaje ya está fijado. Voy a peinarme. Bueno, pues vamos con las conclusiones. Parezco definitivamente Heidi. Encima aquí la piel parece que se me está cayendo a cachos. Entonces, productos que regular y que tengo que seguir probando, desde luego por separado, este contorno, que a lo mejor el mejor producto para probarlo no era este corrector súper mate, que se supone que también es base, no sé qué. O sea, este producto, de momento, no os puedo decir ni que sí ni que no, porque este lado de la cara está horrendo. O sea, iba a grabar otro vídeo, pero creo que directamente me voy a desmaquillar, por lo menos la piel, y me la voy a volver a hacer. Este lado, sin embargo, es que está precioso. Incluso aquí el producto se ha metido entre los poros, remarca textura y tal, y aquí está súper natural, como si no llevara base, sin embargo, llevo una base matificante de alta cobertura y tal. Entonces, la sigo probando y os cuento. Creo que con esponja o mezclada con este iluminador líquido, que por cierto, me ha encantado, puede ser productazo. Ahora con brocha y con este primer, nunca más. El contorno, con otros correctores, sí que me ha funcionado bien, pero lo sigo probando para contaros un poquito más. Después, productos que sí, esta paleta de rostro, o sea, por ese precio, me parece de una finura y tal, maravillosa. Es verdad que este tono de colorete igual no es mi favorito, pero es que si os gusta, el resto de productos están súper bien. Así que esta paleta me ha gustado mucho. La de sombras, evidentemente, o sea, estoy flipando con el verde. La compararé, si queréis, con la de Anastasia. No es el mismo tono de verde exactamente, pero bueno, si buscáis una paleta khaki con tonos verdes, brillantes y tal, y no os podéis permitir o no os queréis comprar la de Anastasia, creo que esta puede ser una buena alternativa, ¿vale? No es un clon ni muchísimo menos, pero es que es una paleta que es una pasada y que el pigmentito este brillante, brutal. Otro producto que me ha encantado, por lo menos la primera impresión ha sido muy buena, es esta máscara de pestañas. Además, es que el packaging de verdad que me parece fantasioso, así que esta la sigo probando, pero creo que sí que puede ser una recomendación. Y por último, el set de brochas me ha gustado mucho. Lo utilicé por primera vez en directo la semana pasada con vosotras, lo he seguido utilizando y lo voy a seguir utilizando porque creo que por ese precio son brochas de buena calidad, además muy bonitas, que vienen con su fundita, así que yo feliz. No hago muchos vídeos así de primeras impresiones porque es verdad que me gusta más ir a lo que ya me gusta, ya sé cómo aplicarlo y tal, pero bueno, entiendo que puede ser entretenido y que a lo mejor os gusta ver un poco mi primera reacción al probar algunos productos. Así que decidme en los comentarios si este vídeo os ha gustado, si queréis que haga un poco más o dadle a me gusta, que también es una forma de que yo entienda que os gusta el vídeo. Y nada, yo me despido y nos vemos en otro vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!